Ayer fue el día, posiblemente desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Muchas gracias Real Madrid por la confianza que me habéis brindado, por la responsabilidad que asumo con muchísimo orgullo y también con mucha fuerza. Sé al club que vengo, sé que es la máxima exigencia. Aquí todo no vale, con lo cual vamos a tratar de dar lo mejor absolutamente de nosotros, sin ningún tipo de duda. Pero sí tengo claro que el único motivo de decirlo y de sacarlo era ser honestos, con todo el mundo, ser transparentes porque sabíamos que lo otro, el ocultismo, nos iba a llevar a una situación absolutamente mala. Y además yo como entrenador no la quería. Y mis jugadores fueron también los que lo supieron en el momento, lo tenían que saber, lo asumieron fantásticamente. No hubo ningún problema, entrenaron fantásticamente. Y a partir de ahí no tengo mucho más que decir. Parece una absurda reacción de orgullo mal entendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid.